La canción que da nombre al disco, Hire, es idea de tu hijo Noah. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Noah estaba siete años. Estaba con los niños en el baño, estábamos en la hora del baño, y me dice, papi, he escrito una canción. Y yo digo, ah, vale, pues a ver, vamos a oírla, cántala. Y me dice, vale. Y yo dije, Noah, pero si es buenísima. Así que meses después, estaba componiendo con Ryan Tedder, ¿sabes quién es? Es un compositor famosísimo, famosísimo. Y bueno, pues yo le dije, mi hijo ha escrito este trocito de una canción, y a lo mejor si te la canto, pues nos inspira. Y se la canté, y se le abrieron los ojos y me dijo, es buenísimo. Y treinta minutos después, teníamos la canción terminada. Y te digo que, la verdad es que es curioso, pero en veinte años que llevo en esto, es el mayor éxito que he tenido en la radio tan pronto. Solo, una curiosidad, ¿le vas a pagar a Noah o hasta que Noah haga diez canciones no le das ni un centímetro? Pues lo curioso es que sí, no, le aparecen los créditos, sí, sí. De hecho, es lo primero que me preguntó. Me dice, ¿y cuánto voy a cobrar? Sí, sí, en serio. Guau, qué bueno.